Capítulo cuarto De esta manera había averiguado otra cosa muy importante, que su planeta de origen no era mucho más grande que una casa. No me sorprendió mucho. Sabía muy bien que, aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Martes, Venus, a los que se les había dado nombres, hay centenares más, a veces tan pequeños que cuesta mucho verlos con los telescopios. Cuando un astrónomo descubre uno de ellos, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, asteroide 3251. Tengo razones de peso para creer que el planeta de procedencia del Principito es el asteroide B612. Este asteroide fue visto con un telescopio solo una vez, en 1919, por un astrónomo turco. Hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie quiso creerle a causa de su vestimenta. Las personas mayores son así. Afortunadamente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo la pena de muerte, la vestimenta europea. El astrónomo volvió a hacer su demostración en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez, todo el mundo le hizo caso. Si os he contado los detalles del asteroide B612 y os he revelado su número, es a causa de las personas mayores. Las personas mayores les encantan las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo nuestro, no os preguntarán jamás acerca de lo esencial. No os dirán nunca, ¿cómo es el sonido de su voz? ¿Cuáles son sus juegos favoritos? ¿Colecciona mariposas? En su lugar preguntarán, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto dinero gana su padre? Solo entonces creerán conocerle. Si les contáis a las personas mayores, he visto una hermosa casa de ladrillos, rosas, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, serán incapaces de imaginarse la casa. Sería necesario decirles, he visto una casa de 100 mil francos. Solo entonces exclamarán, ¡qué bonita! Así que cuando les digáis, la prueba de que el principito ha existido es que era encantador, que reía y que quería un cordero, cuando se quiere un cordero es prueba de que uno existe, se encogerán de hombros y pensarán que sois infantiles. Pero si les decís, el planeta de donde venía es el asteroide B612, se quedarán convencidas y os dejarán de molestar con sus preguntas. Son así. No hay que guardar rencor por ello. Los niños deben ser muy tolerantes con las personas mayores. Pero claro, nosotros, los que comprendemos cómo es la vida, nos burlamos de los números. Me hubiese gustado comenzar esta historia como los cuentos de hadas. Me hubiese gustado decir, era así una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que necesitaba un amigo. Para los que entienden la vida, esto había tenido un aire más realista. No me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena mucho el contar estos recuerdos. Ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirle aquí, es para no olvidarle. Es muy triste olvidar un amigo. No todo el mundo ha tenido alguna vez un amigo. Y puedo acabar volviéndome como las personas mayores, que no se interesan más que por las cifras. Por eso he comprado una caja de lápices de colores. Es difícil volver a ponerse a dibujar a mi edad, cuando no se han hecho más que tentativas de una boa cerrada y una boa abierta, a la edad de seis años. Intentaré naturalmente hacer los retratos lo más fiel posible. Pero no estoy segura de que lo consiga. Cierto dibujo no puede quedar mal, pero otro a lo mejor no se parece mucho a la realidad. También cometo errores en cuanto al tamaño. En este de aquí, el principito es demasiado grande. En aquel otro, es demasiado pequeño. Dudo también en cuanto al color de su traje. Pruebo de muchas maneras, de esta, de la otra, acabar equivocándome en algunos detalles muy importantes. Pero tendréis que perdonarme. Mi amigo nunca daba explicaciones. Creía yo que era un poco como él. Pero por desgracia, yo no sé ver un cordero a través de una caja. Puede que sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer.